Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de Paypal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19-400, San Juan, Puerto Rico, 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes la periodista Carmen Anita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico. Me tengo que reír porque ustedes son terribles y me hacen reír, pero qué bueno que me están haciendo reír. Hoy es viernes, 23, no, 23 nada Carmen Anita, hoy es 21 de, yo no sé ni los días que vivo, miren, esto está bien difícil hoy. 21 de octubre del 2022 y en Bonita Radio se enciende a las 8 y 19 de la mañana, un poquito más tarde, para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que ustedes tienen derecho a saber. No me cambien ni los espejuelos, pero ya mismo le pido al señor director que ponga una imagen y me deje cambiármelo porque aquellos no tienen reflejo y son mejores para compartir con ustedes. En un día que yo acabo de resumir la semana en 24 horas. Yo creo que lo que no habíamos hecho en toda la semana, nosotros sí porque tenemos mucho trabajo, pero ayer desde por la mañana se dio lo que nos pasa cada vez que las autoridades federales o alguna autoridad, tengo que decir que más las autoridades de Estados Unidos que las demás en Puerto Rico porque no existe el Departamento de Justicia ni la Policía de Puerto Rico para dar con los corruptos en el país. Pero las autoridades federales nos sorprendieron ayer con esa intervención entre allanamientos y búsqueda de información en las propiedades, una propiedad personal de uno de los primos del gobernador, Eduardo Pierluisi Isern, y en lo que se conforma como el bufete y la compañía que tanto él como su hermano, Walter Pierluisi, que es el dueño original desde 1995, tienen para administrar residenciales públicos. Nosotros esta mañana vamos a hablar mucho de lo que empezamos diciendo ayer, que es lo que podrían estar buscando las autoridades federales, sobre todo por la información que tenemos de buenas fuentes de información relacionadas con ese mundo de la vivienda pública que colocan a esta administradora de residenciales públicos dirigida por los hermanos Pierluisi, sobre todo por Walter, y eso es algo que también quiero hacer hincapié, ¿dónde está quién en esta empresa? Podrían estar buscando, después que incluso haya habido querellas e información que traen los propios empleados del Departamento de la Vivienda durante los años que esta administradora ha existido como contratista del gobierno de Puerto Rico. Vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar de la secretaria Granholm, con quién se reunió, con quién dijo qué, y lo que dice el gobernador de Puerto Rico, que supuestamente es lo importante de esta visita. También una intervención que tuviéramos esta mañana en mensajes de texto para, como siempre, corroborar la información que siempre queremos corroborar que tenemos y que negó la secretaria de prensa de la Fortaleza a través de mensajes de texto. Y yo quiero traer eso porque era una información que teníamos ayer, pero que hicimos una corroboración de alguna manera y más tarde, esta mañana, quisimos hacer una corroboración con la propia Fortaleza. Esto fue lo que nos contestó y esta es la información que nosotros teníamos. Así que vamos a hablar de todas esas veces en que Bonita Radio le hace preguntas a la Fortaleza, no contestan, pero lo importante es cómo esta vez contestan un mensaje de texto y las incongruencias que vemos en las contestaciones. y qué sabemos más allá de lo que no contesta la Fortaleza de Puerto Rico y, sobre todo, cuáles son las preguntas que le dejamos también a la propia Fortaleza y que no nos contestan, que son preguntas dirigidas al gobernador de Puerto Rico. Además de eso, yo quiero comentar dónde estamos con relación al UMA, lo que sigue siendo un problema de las personas que no tienen servicios de energía y esta visita de Granholm y cómo se ubica en el contexto de lo que está pasando con la privatizadora, porque lo último que hay es que el Washington Post, perdón, el New York Times, a través de uno de sus blogs, Huffington Post, está hablando precisamente de lo que está pasando en Puerto Rico con Luma Energy. Vamos a saludarlos a todos ustedes, Ángel Torrens Bonano, ya te va a contestar. Gracias, Ángel. Tienes razón, nunca me contestan nada. Aquí con mis primos tercero, cuarto y quinto, enviándoles saludos y bendiciones a ustedes, bonito y bonita. Gracias, Alfonso Padua, por hacerme reír. Daniel Domenech dice que ayer fue derrotado en el Senado el Proyecto 114 para prohibir el nepotismo cruzado. Vamos a eso porque es súper importante. En esta nueva controversia del compadrasgo, como hablábamos ayer con Brenda Reyes Tomasini y del nepotismo, ¿dónde está la Oficina de Ética Gubernamental? ¿Y qué hacen realmente para que esto sea un problema viejo en las agencias de Puerto Rico? Pero cuando usted tiene a la hermana del gobernador recibiendo toda la información sin tener ninguna responsabilidad y la tiene sin llenar informes de ética gubernamental, a pesar de que está allí recibiendo toda la información como a veces adjudicándose a la posición de gobernadora. Cuando usted tiene a los primos del gobernador atendiendo contratos millonarios de, por un lado, la administración de residenciales públicos, pero por otro lado, ahora entrando en el mundo del recogido de escombros, que tengan cuidado que con el recogido de escombros, el papá de Gary, el convicto exalcalde de Toa Alta, Buzo Rodríguez, ahí está, que tengan cuidado con eso. ¿Qué va a pasar con el nepotismo? Si ética gubernamental tantas veces ha dicho, tantas veces ha dicho que no hay problema. Dice Luis Pérez Vargas, el director de la oficina de ética, que es porque no tiene jurisdicción. Él apostaba a esta ley. Sí, yeah, right. Daniel Domenech también está por ahí. Desde Boston, Félix López, Carmelo Ruiz, Ariel Cartagena, Miguel Medina, Carmen Rosa, Félix López, Tata Cardala, Tata y Cardala, saludos a todos y todas los que son nuevos, que tenemos mucha gente nueva. Ayer estaba esto botado de gente nueva. También está por ahí Iber Grajales, como siempre, Irizita Delgado, que me mandó un texto, mira dónde está, sal de la sábana. Ojalá estuviera durmiendo, a las 4 y media de la mañana ya estaba en pie. Y si no, que lo diga Sheila Engrelo, que ya a las 6 y media, 7 menos cuarto, le estamos enviando un mensaje para ver si me contestaba. Daniela Lozano, Gladys Esther, como siempre, Nereida Ramos. El programa de ayer estuvo tremendo de análisis, especialmente la conducta física del gobernador. Es que Brenda es genial en esos análisis. Y ella trae la teoría. Y a mí me encanta porque nosotras podemos diferir, pero tenemos esa manera de traer las imágenes del gobernador. Y cómo ella puede hacer, como ustedes bien dicen, ese análisis atinado de por dónde va el gobernador con la manera en que se expresa y las expresiones corporales. Neda Soto Rodríguez también está por ahí. Sonia Pérez. Oye María, está todo el mundo. Gracias a la diáspora que está siempre con nosotros. Aníbal Díaz Morales, un saludo. Wanda Conde, gracias a ti siempre por estar, Julio Enrique. Violeta, no me acuerdo. KL Drone. Ave María, ustedes son terribles. ¿Para cuándo, Pipo? Iber Pérez, Ramón Papo, Ramos, Ángel Torres. Bueno, los primos talentosos. Vamos a empezar con el asunto de Luma. Esta mañana, esta mañana no, hace dos minutos realmente, vimos la noticia y nos envían la noticia a una de nuestras internautas y amigas, maestra del sistema público, que el Huffington Post acaba de publicar una historia que establece exactamente la imagen que tienen en pantalla, como la privatización de la red de energía en Puerto Rico colapsó. Está escrita por un estadounidense. A mí me gusta cuando nosotros podemos atinadamente establecer con hechos lo que están colocando en el contexto puntual de lo que está pasando en Puerto Rico, personas que no necesariamente pueden demonizar los famosos portavoces de la propaganda y la demagogia del Partido No Progresista. ¿Por qué? Porque si lo escribe un puertorriqueño residente en la diáspora, dicen que es un comunista que se fue para Estados Unidos a vivir la estadidad, pero es comunista. Como si Bernie Sanders y el Partido Comunista de Estados Unidos no existieran. Y en esta historia que no he terminado de leer y lo voy a confesar porque no he tenido tiempo, fue hace literalmente dos o tres minutos que nos las enviaron, a grosso modo se establece con diferentes puntos de vista qué ha ocurrido en este proceso de privatización. Yo creo que es importante en este momento destacar que lo que no están diciendo los medios tradicionales en Puerto Rico y si vamos a las portadas de hoy, y no quiero ir físicamente a ellas, pero solamente lo comento, usted parecería que esa gente que publican en ese periódico, en esos periódicos, no vivieron el Puerto Rico de ayer. Y yo vuelvo a hacer hincapié en una nota. Los periodistas pueden sugerir, la portada debe ser esta, escriben la nota de portada y no se la publican. Eso es así, los editores tienen total bueno, derecho, total poder, vamos a decir del poder, poder de publicar lo que les dé la gana. Y esta nota de la privatización colapsó, la privatización de la red eléctrica en Puerto Rico colapsó, jamás la hemos visto en un medio tradicional, a pesar de que en efecto la gente hoy le está diciendo al gobernador de Puerto Rico, a través de las redes, a través de todos los comentarios que hace y la utilización. Y le pido al señor director, si me puede traer los espejuelos, se lo agradezco. Y dejemos la imagen en pantalla del Huffington Post para yo poder tener esos espejuelos, porque la verdad es que con esto es imposible ya. Y lo más importante es como esto no ocurre en los medios tradicionales en Puerto Rico, pero es un medio como New York Times y los blogs que tiene el New York Times a su poder allí de publicación, que establece claramente el anaranjado, perdonen que le estoy dando señales aquí para que me consiga, es una bolsita anaranjada. Literalmente, lo que no hacen en Puerto Rico lo hacen en Estados Unidos, porque no olvidemos que aquí también está atravesado el interés que tienen los contratistas en Estados Unidos de tratar de entrar. Eso no lo vamos a descartar porque eso es así. Eso es, todo el tiempo, es parte de lo que ocurre en este mundo de lo que es entrar a un mercado para colocar su empresa ahora. Es importante también destacar lo siguiente. Estas intervenciones de los periódicos nacionales en Estados Unidos también están atravesadas por el gran cabildeo que tienen los puertorriqueños en Estados Unidos, que tienen poder político, que no lo olvidemos, el 8 de noviembre votan, el día más importante del año, el día que Carmenita Acevedo nació. Y eso no lo podemos descartar de la ecuación. Pero ¿quién tiene que cabildear en Puerto Rico para que la portada del periódico de hoy, de uno de los periódicos tradicionales de hoy, sea que dos de las figuras de la campaña del gobernador de Puerto Rico del 2020 están retratadas con requerimientos de información por investigaciones criminales en la jurisdicción de Estados Unidos en Puerto Rico? ¿Quién tiene que cabildear para que digan en esa publicación que la privatización del sistema de transmisión y distribución de energía colapsó en Puerto Rico? Es parte de lo que vemos todos los días. Se preguntaba Néstor Lupre y ahora quién, menos mal que existía la historia, porque si fuera por los periódicos de hoy, nunca pasó lo que pasó ayer. Desde Country con los fogones prendidos Evelyn Rivera Ojeda qué bueno, qué bueno que todos y todas están por ahí. Tarde pero llegué, nunca es tarde, Daniel Domenech también está por ahí, Papo Donel, nunca es tarde, en Bonita Radio. Recuerden que siempre pueden escuchar nuestro programa además del muro que se queda el programa cuando terminamos en Facebook, en YouTube, a través de el canal de YouTube de Bonita Radio y siempre está colocado en todas las demás redes, Instagram y en Podcasts, sobre todo en Twitter, ambas en video y Podcasts. Entonces, obvió en su portada el allanamiento totalmente. Buen día, bonito, saludos, Elba Sierra, Raúl Torre Feliciano también está por ahí. Entonces, con relación a Luma, además de esta portada, esta publicación del Huffington Post, también hay que destacar cómo es que la secretaria del Departamento de Energía, y vamos a dejar para el final la nueva investigación criminal que se está dando y que ayer provocó esos dos allanamientos, realmente tres allanamientos, no son dos, porque la oficina de Walter Pierluisi está en las mismas facilidades donde está la empresa American Management Corporation, y vamos a eso ya mismo bien en profundidad. 2.300 más cargos por atraso en dos meses y cada vez somos y en casa somos dos. Wow, Evelyn Rivera. Yo he escuchado de todo y si les digo de nosotros es terrible, pero bueno, estamos en la batalla. No olvidemos que a las 8.30 siempre tengo que anunciar que están con nosotros Buen Vecino Café y la cooperativa Manuel Seno Gandía. Gracias por el apoyo siempre. En el caso de Buen Vecino, apoyando a Bonitas Radio desde el día 1 antes del huracán, bueno, realmente que ahí fue cuando empezamos a hacer diario en el medio del huracán María. Gracias siempre a Quique y a su grupo de trabajo. Wanda Alejandro, dale duro Carmen Genín, saludos desde San Antonio, Texas, periodismo real. Gracias por eso. Si Rosemilla hubiese estado todavía a cargo, tengan por seguro que en esos casos de corrupción hubieran sido amapuchados y archivados hace rato. Eso es lo que piensa el país, es bueno que la gente lo escuche, eso es lo que piensa una internauta de Bonitas. Gracias, Mirta, por tu comentario. Finalmente, ¿qué hizo? Buenos días, Josila Torre. ¿Dónde están las doñis? No las hemos visto, hay conspiración, tienen para adelante y nosotros siempre vamos a promover lo que hagan en la calle y lo comentamos aquí con mis dos centavos que es una doñi braga. Maristela Gross, gracias, gracias a Maristela por unirse a este combo de los que nos atrevemos. gente, en el asunto de la secretaria Granjón me llamó profundamente la atención primero que el gobernador de Puerto Rico enviaron fotos siempre, digo, a mí no me las envían ya, a mí no me envían ni comunicados de prensa. Si Sheila Englero que estoy segura que nos esté escuchando, por favor, vuelvan a ponernos en el roster de los medios de comunicación que reciben información porque la verdad es que nos quitaron, hoy nos contestaron una pregunta, varias preguntas bien rápido, pero las preguntas que le tenemos al gobernador no nos las contestan, pero bueno, ¿qué pasó con la secretaria Granjón? La secretaria enviaron esta foto de ella hablando con el gobernador, hay otra foto que el gobernador colocó en sus redes que es una foto con el grupo de trabajo, de hecho sería importante que el señor director la tenga, voy a ver si la consigo rápidamente, ¿por qué? Porque el gobernador coloca esa foto en un momento en que estamos en el medio de la controversia de ayer que fue lo que copó por lo menos para los medios que lo cubrieron intensamente, lo que copó la discusión pública de los medios de comunicación a las tres de la tarde, a las cinco de la tarde y en ese momento el gobernador estaba reunido con la secretaria Granjón. ¿Quiénes están en esa foto? Y es un poco lo que quiero que vean, se le envió ahora señor director, que vean en la foto en que está el grupo de trabajo y me parece importante porque fíjense que este grupo de trabajo es el que se sienta en la fortaleza a hablar con el gobernador o por lo menos esa es la promoción que le da el gobernador en sus redes de diferentes asuntos desde el punto de vista de las personas que lo asisten en la oficina del gobernador y estamos hablando de que en esta con la secretaria de energía que no es otra que la que puso en sindicatura o sea el presidente Biden puso en sindicatura la rehabilitación del sistema de transmisión y distribución de energía que dirige Luma que privatizó el gobierno de Puerto Rico a través de Luma ¿Quiénes están en esa reunión? Y vamos a quedarnos en esta reunión un rato obviamente al lado izquierdo mío está la secretaria Granjón con su equipo de trabajo pero a la diestra en lo que tiene que ver con el grupo de trabajo del gobernador está la secretaria de la gobernación Noelia García Valdales ustedes la escucharon ayer decir algo con relación a lo que está pasando con los allanamientos de los ayudantes perdón de los primos lejanísimos del gobernador No El segundo no lo identifico pero entiendo que trabaja con Fermín Fontanes en las alianzas público-privadas y el tercero es Carlos Lavoy Lavoy que ahora no recuerdo sin efecto es Carlos Fermín Fontanes está al lado de Lavoy pero lo está tapando la primerísima la hermanísima como le dice Néstor Duprey Caridad Pierluisi al lado de Caridad Pierluisi está la presidenta de la autoridad de acueductos y alcantarillado Doriel Palán Crespo la que no tuvo a tiempo la compra de los generadores para que en medio de un huracán categoría 1 Puerto Rico no se quedara sin servicio de acueductos de agua potable a su lado está el director ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica José Colón el que primero dijo que Luma no servía pero ahora está tratando de cargarle las maletas soy honesta desconozco quien está a su lado el hombre sin pelo honestamente no sé quién es pero el último el último en esa fila fíjense si este muchacho no pinta ni pa' pool ni pa' banca es el super secretario el de la barma el super secretario el super asesor de asuntos ambientales que nombró el gobernador que salió en un media tour con Noelia García Valdales y que se hizo no de asuntos ambientales perdón de asuntos energéticos de la fortaleza este es el que anunciaron como lo más grande y como que iba a fiscalizar Francisco Berrío Portela como que iba a fiscalizar el trabajo de Luma ustedes han visto alguna fiscalización de Francisco Berrío Portela ninguna pero ahí estaba atrás detrás de esa fila está la secretaria de prensa del gobernador y me imagino que serán otras tres personas que trabajan en su oficina Sheila Angleró y otras tres personas entre ellos dos mujeres y un hombre que honestamente no los identifico pero sí parece que son personas que trabajan con la oficina de la secretaria de prensa en esta de esta reunión el gobernador solamente pudo decir que defiende la confidencialidad de la privatización de la generación de la autoridad de energía eléctrica es decir vamos a seguir negociando en cuartos secretos con quien va a administrar la generación como privatizadora de la generación ya se sabe que genera Puerto Rico que es un consorcio donde están New Fortress tampoco van a ver eso relacionado en ningún medio de comunicación tradicional sobre todo en uno porque lo hemos dicho en otras ocasiones una de sus dueñas es la persona que le ha hecho a New Fortress representación en las agencias de Puerto Rico como encargada de governmental affairs el proceso de seleccionar y contratar una alianza público-privada en el área de generación todavía está en curso y la propia autoridad de alianza la APP exige que se mantenga confidencial hasta que se apruebe hasta que el negociado de energía apruebe cualquier alianza eso le dijo el gobernador a preguntas del periódico El Vocero de Istra Pacheco bueno por lo menos le contestan a Istra gente de lo que estamos hablando es que de esa conversación con Granholm que otro medio dice que supuestamente están super felices porque esto va para adelante porque el gobernador dice que esto va super acelerado el gobernador estaba hablando con la que el presidente Biden envió como me los vigila pero no me los vigila es que tú te vas a encargar no es el gobernador de Puerto Rico el que se va a encargar no es Fermín Fontanes en las alianzas público-privadas no es la voy en cortré no eres tú la que me vas a responder a mí porque allí no pasa nada y el gobernador Orondo sale diciendo que estamos también encaminados pero cuál es lo que a mí me parece que es la verdadera noticia importante de esta llegada de Granholm a Puerto Rico que la secretaria se reunió con líderes comunitarios que la secretaria se reunió quizás con uno de los líderes o representantes de Casa Pueblo de los líderes comunitarios que más cuadrado tiene hace 25 años 25 años un proyecto comunitario en la montaña que lo menos que tiene es energía renovable en el municipio de la Junta entonces ustedes me dicen que lo más importante es que la sindicatura que la jefa del gobernador Pedro Pierluisi en materia de la renovación recuperación rehabilitación de la red eléctrica vino a darle instrucciones al gobernador de cómo es que lo van a correr porque el presidente Biden le dijo que esa era su función en este equipo de trabajo lo importante es que se reunió con Casa Pueblo con Arturo que se reunió con otros líderes comunitarios pero lo más interesante es el modelo de Casa Pueblo que se lo puso en las manos a la secretaria le dijo mire esto es lo que nosotros hacemos aquí esto es lo que nos ha funcionado después del huracán María nos reforzamos creamos una red en el mismo casco del pueblo nuestra área de Casa Pueblo corre con energías renovables este es nuestro modelo tenemos cooperativa que le está prestando chavos a la gente para comprar los equipos porque se supone que eso es parte de la agenda del presidente Biden energía limpia no el gas que quieren traer Luis Fortunio y Pedro Pierluisi y otros interesados entre otros actores también que tienen posiciones en los medios de comunicación energía sucia como el gas no no si eso es parte de la agenda pues había que reunirse con el que tiene con el que tiene esto cuadrado con el profesional y líder comunitario que desde que sus padres iniciaron el proyecto creció en ese proyecto de Casa Pueblo y se dirigió a lo que sabe en este caso todo lo que han aprendido desde todas las luchas que han dado de qué es lo mejor para Puerto Rico y ahí está reunido y lo dijo Arturo de ya y quiero Arturo Mazor de ya perdón siempre le cambio los apellidos el modelo energético de Casa Pueblo está sobre la mesa en Puerto Rico con Estados Unidos agradecidos de la invitación y apertura de Jennifer Granholm secretaria del departamento de energía la insurrección energética continúa miren si esto no es lo más importante que pasó ayer en la visita de Granholm yo quisiera que alguien me dijera que fue lo más importante y que tiene instalado en comunidades resolviendo problemas en crisis en sitios alejados apoyados por expertos en energía como el ingeniero Gerson todo el recinto universitario de Mayagüez que tiene pertinencia en este asunto está metido con Casa Pueblo de ahí sale de alguna manera Mazor de Ya que entiendo que su preparación es en agronomía o sea es con expertos no es con gente que no sabe no, no, no es con expertos que lograron esto incluidos esos estadounidenses recordemos que siempre Casa Pueblo ha estado en contacto con los grupos ambientalistas que hacen este tipo de trabajo en Estados Unidos en ese Estados Unidos que quiere ser parte Jennifer González Pedro Pierluisi Tomás Rivera Chatz Carlos Johnny Méndez etcétera oigan ¿dónde está Tomás Rivera Chatz y Carlos Johnny Méndez con los allanamientos a las propiedades de los primerísimos de los primísimos hello no son primísimos Carmen Enid son primos lejanísimos ese gas de fortuño afecta dice Mabel Rivera el hijo de mayor creo que hace años propuso un sistema para alumbrado público que traía millones de economía y el gobierno no lo aceptó José Collazo cierto y ¿sabes de dónde son los postes? de una empresa salida del recinto universitario de Mayagüez pero es que así son prefieren a Luma porque Luma mira moja el partido político los que hicieron el poste boricua exacto María people get lost as soon as possible I don't go to people will do dice Edgar García ¿viste Edgar? estoy mejorando mi inglés de country mentira mi inglés sin 100 boletas pero yo voy a mí encerrado en su oficina dice Ramón Pérez es a rayos estarán en los primos adoptados dice Ángel Torrens te quedó bien Banco Popular dijo que apostaba por el gas sin comentario el gobernador debe estar que vota chispa por lo que invitaron a Casapueblo a la reunión no sé eso sería interesante vamos a ver si podemos hablar y hoy les tengo que dar una noticia me voy de vacaciones unos días y se van a quedar un grupo de periodistas excelentes y un grupo de organizaciones sin fines de lucro en los horarios de mis programas que les va a encantar esto es una jornada interesante mientras yo me cojo un break y pienso porque la cosa está dura Adjunta representa la moral de cómo deben funcionar los municipios no importa quién sea el alcalde gracias a Masol de ella Carmelo Ruiz Rosa Banch todo lo que no se consiga lo persiguen y Masol han sido perseguidos claro claro lo menos que han hecho es que han arrestado a Arturo con la hija sí eso es cierto sí los persiguen eso es parte bueno desde Tampa Arnaldo Cifre y vamos al tema que es importante que contextualicemos aún más además de lo que hicimos ayer con relación a estas intervenciones investigaciones en curso que tiene por un lado el departamento de la oficina del inspector general y podemos dejar las imágenes un rato señor director que usted sabe que hoy es un día así de de muchas imágenes estos fueron los que intervinieron ayer entre el FBI y la oficina del inspector general en el departamento de la vivienda federal y yo quiero empezar por establecer lo siguiente si usted ve que hay por ejemplo efectivos del inspector general en un allanamiento como este también está el FBI el FBI puede ser una agencia y es en muchas ocasiones si no siempre una agencia que tiene sus investigaciones pero también comparte investigaciones y esfuerzos con otras agencias federales por eso que usted ve que cuando viene el inspector general de salud con relación a un caso del Medicare hay un agente del FBI o hay un grupo de agentes del FBI porque obviamente hay trabajo en conjunto si el inspector general de vivienda está ahí en tres y le solicita al tribunal en este caso es un juez quien emite la orden de allanamiento las órdenes de allanamiento la agencia el inspector general o el FBI le tienen que llevar información al juez para establecer más allá de no en duda razonable porque no estamos en un proceso judicial pero para establecerle la necesidad de que necesitan entrar allí a buscar información que ya saben cuál es esto es bien importante nadie va a hacer un phishing expedition nadie con capacidad de investigación como la tienen estas agencias si lo hacen pues obviamente lo veremos en los resultados más tarde pero en este caso no hay otra cosa que se establezca entre lo que vimos ayer que no sea de que tienen información y fueron a buscar allí lo que les falta para continuar esa investigación si esa investigación está adelantada no está adelantada mi suplicacia me dice que es una investigación que lleva tiempo vi leí unas expresiones de limari yo ve la oficial de prensa de la fiscalía y del fbi que en este caso perdón la del fbi que también es limari que dice que es una investigación que estaba adelantada y que salieron ayer a buscar información que llevan hace tiempo más que adelantada hace tiempo es importante si es importante establecer si está hace tiempo o es reciente porque usted no sale a buscar información volvemos a hacer un fishing expedition una expedición de pesca no usted sale cuando usted tiene a alguien que le dice en ese celular en esa computadora usted puede obtener esa información usted puede saber como investigador investigadora que esos dispositivos computadoras celulares tienen información porque alguien se lo dijo o porque ya usted tiene evidencia del proceso de que en esas computadoras hay información de lo que usted está buscando si usted ya la oficina del abogado leí unas declaraciones que le dio la ex fiscal María Domínguez Victoriano a los compañeros colegas de cuarto poder usted se da cuenta que María Domínguez está diciendo cuando usted va a allanar la oficina y usted le dice a un juez que va a allanar la oficina de un abogado ese es el interés eso tiene que ir por ejemplo al al buro de perdón al buro sería del FBI tiene que ir a las oficinas del departamento de justicia en Washington para que allí lo 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 autoricen porque obviamente la información que está en la oficina de un abogado no solamente es del cliente que es posible que usted esté buscando no es de otros clientes y en esas computadoras puede haber información privilegiada y eso hay que protegerlo perfecto el problema es cuando aquí se cruza el Walter Pierluisi abogado si es que está litigando como abogado independientemente a las corporaciones que tiene que la información que tenemos es que no que lo que hace Walter Pierluisi desde siempre ha sido desarrollador privatizador desde el 1995 desarrollador en unas instancias pero desde el 2009 tiene oficina de abogado importante la distancia entre el 1995 y el 2009 que tiene su oficina legal y ahí están los revistos de las corporaciones entiendo que tenemos tres uno es bueno tenemos dos realmente de Walter Pierluisi tenemos entiendo que es la corporación American Management y también tenemos de Walter Pierluisi no quiero Eduardo porque Eduardo está es otro caso y lo vamos a atender ya mismo y una corporación atardeceres del yunque que es una corporación activa desde el 2007 que aparentemente está incorporada para desarrollar y yo recuerdo claramente cuando yo hablé con Walter Pierluisi que él me dijo entre otras cosas yo soy desarrollador esto estoy hablando de en el 2021 cuando hice la investigación que lo ubicaba precisamente gestionando todo el proyecto de sol y playa para comprar un apartamento y otros que tiene allí otras propiedades que tiene allí con el ex alcalde al ex alcalde de Rincón Liborio Caro Muñiz que resultó convicto de corrupción y era el dueño de los terrenos donde se ubicó sol y playa con un abogado de Aguadilla y eso es otro cuento estas corporaciones obviamente es la misma persona que es abogado igualmente American Management Corporation está ubicada en ese predio donde también ubica la oficina legal de Walter Pierluisi para que hubo entonces orden de allanamiento para la corporación y para la oficina del abogado vamos a dejar claro que a la oficina del abogado y a la oficina de American Management obviamente allí fueron inspector de vivienda pública y FBI inspector de vivienda pública los hermanos Pierluisi en este caso Walter Pierluisi que es el que inscribe la corporación American Management Corporation tiene contratos desde la época en que como dijimos ayer se comenzaron a privatizar los residenciales públicos en Puerto Rico quien dirigía el gobierno de Puerto Rico Pedro Rosselló González se privatizaron los residenciales públicos y los primeros en crear una corporación fueron los hermanos Pierluisi Walter Pierluisi crearon una corporación empezaron a tener contratos si usted va a la oficina del contralor se da cuenta que los contratos bajan en las administraciones populares y suben en las administraciones del partido no progresista eso es una cuestión de hecho y ahí están los contratos que han tenido sobre todo en el registro del contralor están desde el 2008 recordemos que no podemos ir tan atrás a nivel de digitalización pero están desde el 2008 y ahí es que usted puede ver el vaivén entre la administración tuvieron un montón de contratos en la administración de fortuño bajan en la administración de Alejandro García Padilla y vuelven a subir en el 2017 hasta el 2022 en este momento cuando las autoridades van a buscar a ejecutar esos allanamientos llegan a la casa del hermano de Eduardo Pierluisi es la persona de inventario y aquí yo quiero establecer claramente cómo es que las autoridades federales cuando dan este dinero entran el privatizador es una una operación del 100% yo decía ayer que era podría ser hasta un 90 95 pero me corrige una persona del mundo de la vivienda pública y de esa de ese escenario de los privatizadores que es el 100% o sea el dinero que se da para el manejo de los asuntos sociales de la educación porque hay de todo allí desde darle talleres de empleo desde la fiesta y la bomba todo es dinero del gobierno de Estados Unidos cuando usted va a comprar los inodoros porque va a remodelar etcétera qué es lo que no se puede hacer con ese dinero que podría ser una pregunta para hacerle por ejemplo a estos dos desarrolladores o a este desarrollador o a este privatizador y a su hermano en inventario usted no puede gestionar un subcontrato con una empresa suya es decir si usted es privatizador de la Rosaleda del residencial Montiatillo usted no puede recoger la basura con una empresa que usted creó para recogido de basura por ejemplo usted no puede inflar los precios de un bien que por ejemplo le paguen a un desarrollador en tanto que todos los desarrolladores tienen más o menos un máximo y vamos a poner una silla la silla para el centro comunal casi siempre se estaba pagando a 75 dólares la silla y en este momento pueden haber auditorías que establezcan que un desarrollador X la pagó en 150 dólares el doble todas esas cosas son las sospechas que ponen esas auditorías aquí hay un red flag como diría doña María en country aquí sigue habiendo un cuestionamiento gente esto lo monitorean y por eso es que me parece tan interesante que aquí no tengamos una manifestación hoy una expresión hoy del secretario de la vivienda William Rodríguez del secretario del perdón del director de la administración de vivienda pública Alejandro Salgado que dijo que las autoridades federales no le han preguntado nada sobre ese desarrollador pero Alejandro Salgado como le van a preguntar si lo menos que ha tenido el gobierno de Estados Unidos a nivel del departamento de justicia el FBI en Puerto Rico y los fiscales del departamento de justicia en Washington y los fiscales de aquí dirigidos por Stephen Muldrow es que John Fuerte Fernández se les viró y les dañó la investigación de los financiamientos de las campañas usted se cree que le van a pedir algo a un secretario de agencia de Puerto Rico sobre todo usted sobre todo usted que maneja a las personas que monitorean y activan todo el tiempo su trabajo como empleados de carrera para decirle las fallas que tiene o las banderas rojas que existen en las monitorías y en las auditorías que se dan a los privatizadores la pregunta Alejandro Salgado ¿cuántas veces empleados de vivienda pública usted tiene conocimiento que le dijeron al departamento de la vivienda a la administración de vivienda pública lo que estaba pasando con desarrolladores o privatizadores perdón con privatizadores de los residenciales públicos ¿cuántas banderas rojas usted tiene en esos documentos que no se investigan que no fueron referidas usted pregúntese quién las refirió porque yo estoy segura que aquí hay personas que dijeron esto está pasando ahí y aquí hay una oficina de la HUD y el inspector general tiene personas en la oficina de la HUD de aquí y es lo más importante que era la pregunta que había que hacerle a Alejandro Salgado y no esa falsa diciendo no tengo ninguna petición de información no pero es que no se la van a pedir bendito sea Dios por otro lado el compañero Oscar Serrano hace una alusión a una información que en efecto American Corporation Management tiene contratos con municipios para recogido de escombro eso plantea otro asunto porque la administración volvemos en la operación de una administradora de residenciales públicos es 100% federal desde el departamento de vivienda federal y lo que no puede hacer un administrador es con el dinero que tiene para operar que se lo da el departamento de la vivienda para administrar residenciales públicos financiar otras las actividades que le requieren que le suponen dinero porque eso es como la constitución de Puerto Rico prohíbe que usted haga un negocio con los chavitos que le pague el ELA y que opere un negocio a base de un contrato legal que tiene con una agencia X y finalmente ese dinero semilla lo utilice para otro negocio esa es interesante y yo decía al principio yo decía al principio del programa que lo más lo más importante era ver hasta dónde llega el alcance de una investigación en términos de lo que sabemos es el referido o el requerimiento de información que en ese mundo de los escombros fue que se enredó el exalcalde de Toalta el buzo Rodríguez que le costó una convicción porque lo menos que le pidió fue un millón de dólares a aquel que venía a recoger los escombros que era dinero que le pagaba FEMA y lo importante de esa ecuación es preguntarse por qué por qué los contratistas inmediatamente como diría aquel testigo del caso del instituto del SIDA Ángel Concino Maurás cada vez que juegan con melado se dan ver los dedos por qué cada vez que anuncian que va a llegar una inyección de millones de dólares por X o Y desastres que es el caso del recorrido de escombros en el área suroeste por razón de los terremotos del 2019 al 2020 porque cada vez que hay un anuncio pueden haber contratistas que entiendan que aunque tuvieran una corporación para hacer la goma de los lápices pueden recoger los escombros y esa es una pregunta importante en esto nadie se despinte de que aquí todo puede estar con las letras chiquitas no tenemos información de qué juez emitió esa orden están bastante herméticos las fuentes de información con relación a eso si sabemos que lo que hay en vivienda pública es un zaperoco y que allí están buscando por debajo de las piedras a ver quién le ha dado quién le ha dado información a las autoridades federales de lo que está pasando no solamente con este o posiblemente con esta investigación con otras investigaciones y yo creo que ahí las autoridades federales van a insistir en el mensaje ese que ellos sacan cada vez y fíjense que yo nunca había visto a una oficial de prensa del FBI tan activa hablando con los periodistas básicamente no dijo nada a mí me encanta porque son 5 o 7 párrafos que no dicen nada claro habría habría que tener otros elementos sobre todo fuentes de información para uno más o menos poder descifrar las cosas que no se dicen pero es importante ver cómo eso ha cambiado ¿qué va a hacer Stephen Muldrow? no va a salir obviamente no vamos a saber ni quiénes son los fiscales yo creo que Stephen Muldrow está claro a mí me dañaron un caso una vez no me lo van a dañar dos veces y lo último y a esta hora que ya nos tenemos que ir dice Norma Rodríguez ¿cuál es la función del departamento de estado que pasa con Fiji en esos desastres de corporación que padecen Frankenstein? bendito sea Dios ¿dónde está el departamento de justicia? ¿ustedes se creen que esto no es también injerencia del departamento de justicia? claro no sé ustedes han visto a Domingo Emanuel ustedes han visto a la secretaria de la gobernación ustedes han visto a Tomás Rivera Charles Carlos Johnny Mendes yo no he visto a nadie salir hablando de esto pero bueno lo que pasó esta mañana es que yo tengo información de que la esposa de Walter Pierluisi es una persona que ha trabajado o por lo menos es bastante frecuente en la fortaleza de Puerto Rico esta persona salió en un momento dado públicamente su nombre porque fue parte de los demandantes de con él como sociedad de bienes gananciales en tratar de detener lo que fue la negativa de la junta de planificación de aprobar lo que se hizo en Sol y Playa en la playa Los Almendros con relación a la construcción de las zonas recreativas etcétera Marcia González Coya Fernández a mí me la ubican a esta persona en no solamente actividades allí en la fortaleza sino también en actividades políticas del gobernador de Puerto Rico y a mí me pareció interesante ese planteamiento porque no solamente me dice eso por un lado me dicen eso sino que eso no concuerda con lo que el gobernador dice que no sabe esos primos son lejanísimos que son terceros cuartos quintos realmente pues no concuerda con que uno sea en el caso de Eduardo su director de avanzada y en el caso de Walter Pierluisi su director político y anteriormente en la campaña del 2016 y el organigrama del 2020 tiene claro a los dos director político y director de avanzada y en el 2016 solamente presenta a Walter Pierluisi no concuerda yo llamé a la fortaleza ayer me pasaron a una extensión y no me contestó la extensión yo esta mañana hice lo propio con en términos de preguntarle directamente a Cheyla Anglero que es esta la oficial de prensa del gobernador de Puerto Rico que nunca me ha contestado llamadas relacionadas a preguntas sobre lo que pasa en la fortaleza pero sobre todo sobre lo que tengo para preguntarle al gobernador nunca me han dado una entrevista con el gobernador esa historia ustedes la saben esta mañana yo le pregunto específicamente a las 6 y 58 de la mañana que si me confirma si Marcia González Colla Fernández es empleada de asuntos legales en la fortaleza inmediatamente me contesta buen día no es correcto inmediatamente después que me dice no es correcto ¿quién es ella? y yo le pregunto le pregunto nuevamente ¿nunca ha trabajado en la fortaleza? inmediatamente le hago la segunda pregunta ¿cómo responde que no si no sabe quién es? y yo quiero ser bien puntual con esto y aquí están los mensajes de texto aquí está la evidencia de que hablamos con el Cheyla Anglero porque ¿cómo usted me dice que no trabaja en la fortaleza si no sabe quién es ella? parece que se dio cuenta que tenía que obviamente aclarar porque ahí estaba ella me contesta que desde que ella llegó en enero del 2021 no conoce a ninguna persona de ese nombre y dice que va a verificar y me contesta miren no pasaron dos minutos confirmado no hay ningún empleado en fortaleza bajo el nombre de Marcia González Coya Fernández no es empleada eso no quiere decir que no vaya allí eso no quiere decir que no participe de las actividades políticas lo confirma según Cheyla Anglero porque yo le pregunto si me lo confirma ella me dice que ella como portavoz de prensa pero está confirmado con Carmen Salgado que es la administradora de la fortaleza a quien tenemos en una foto porque el gobernador otra vez volvió a celebrar un cumpleaños en su oficina perdón en sus redes sociales el pasado mes de enero Carmen Salgado lo confirma yo trato Carmen Salgado Rodríguez yo trato entonces de que la secretaria de prensa del gobernador y quiero dejarlas en récord me conteste tres preguntas que yo tengo para el gobernador y las voy a traer acá cuando fue la última vez que compartió el gobernador con los hermanos Pierluisi conoce a Marcia González Coya Fernández son los hermanos Pierluisi parte de su grupo de trabajo en la reelección esas son las preguntas que están colocadas en el récord público en una comunicación interna por texto con la oficial de prensa del gobernador de Puerto Rico a quien le paga la chequera del pueblo de Puerto Rico y que es una funcionaria pública así que yo creo que parte de lo que rodea malamente toda esta situación de los allanamientos de ayer es la incapacidad del gobierno de Puerto Rico de tener un proyecto de comunicación que le dé información al país nosotros hacemos las preguntas que tengamos que hacer nosotros tenemos la responsabilidad como Carmen Enid Acevedo Betancourt directora periodista dueña de Bonitas Radio los compañeros que tienen sus proyectos hacen las preguntas que tengan que hacer nosotros asumimos nuestra responsabilidad porque entendemos que el país tiene derecho a saber vamos a seguir investigando siempre digo yo nunca tengo prisa para las investigaciones cuando hay información se saca cuando no hay información no se saca y comentamos hasta donde podemos comentar sobre todo traer información no solamente con la evidencia hasta de las conversaciones y las contestaciones que nos dan sino también con los contextos correctos porque usted no puede decir que lo más importante que pasó ayer fue que la fiscal de el proceso de rehabilitación de la red eléctrica en Puerto Rico se aceptó con usted y le dijo a saber lo que le dijo yo creo que el contexto puntual es que el país viera en esas reuniones a un líder comunitario que representa a mucha de la gente del interior del país sobre todo de nuestro gigante dormido nuestra faja de montañas en la montaña puertorriqueña que tienen energía eléctrica gracias a que la comunidad se alzó y mantiene un proyecto de energía renovable esa sí es una buena portada éxito nos vemos el lunes a las 8 de la mañana en noticias con café y el lunes les voy a dar la información de cómo nos vamos a distribuir de cómo va a ser esa jornada interesante del 31 de octubre al 15 de noviembre con periodistas que tienen su proyecto digital que quieren participar también y nosotros queremos que participen de nuestro proyecto con más información y análisis con organizaciones sin fines de lucro entre ellos el urbanista que tiene una fundación sin fines de lucro para educar al país sobre el territorio y lo más importante porque tenemos que conservarlo nos fuimos el lunes hablamos de eso que la pasen bien dos cervezas un palito de vino una copita de vino un palito de lo que usted quiera pero por favor relájese y trate de ver el mal que siempre es bueno nos vemos el lunes que la pasen bien este programa fue traído ustedes por cooperativa seno gandía solidez y futuro y buen vecino café no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH móvil en la sección de negocios como fundación periodismo 21 o puede acceder nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la fundación periodismo siglo 21 PMB 284 PO Box 19 400 San Juan Puerto Rico 00919 400 Radio esto no es un cuento esta es la verdad de la